Y ya, a veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una ruta puede vencer la sentía Y para qué llorar, para qué si no hay una pena Y para qué si no hay una pena Y así a suave, ay, que brindan Y por la de ti voy a bailar, y en mi vida Y por la de ti voy a mozar, y en mi vida Y en mi vida Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino Y para qué llorar, para qué si no hay una pena Y para qué si no hay una pena Y para qué si no hay una pena Y para qué si no hay una pena Vivir mi vida La, 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 la No voy a dar la vida No voy a dar la vida Hay que llorar 스 establish Empieza a soñar a leer Chupford sing 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!